Como desde hace más de 130 años, en una carrera de relevos, en 2018 se incorporó un consejo directivo para en equipo, con las y los colaboradores, dar continuidad a un proyecto en constante evolución. Entregamos seis legados. Entregamos seis legados. Te representamos en Asuntos Esenciales para las Empresas. Celebramos 130 años de estar contigo y premiamos por primera vez a los mexicanos que han trascendido fronteras. Apostamos por la internacionalización al recibir y realizar misiones comerciales a distintos países. Y somos los líderes del sector privado a favor de la reactivación económica en equilibrio con la salud. La integridad fue clave en este consejo y por eso impulsamos el Pacto por la Integridad y por el Bien Ser de Jalisco. Relanzamos el Fideicomiso 22 de abril e institucionalizamos sus fuentes de ingreso, así como el premio a los policías destacados, incluida la medalla al policía de bien. Impulsamos a las y los jóvenes y una nueva agenda por las mujeres. Por primera ocasión, el Encuentro Internacional del Mariachi fue 100% virtual y creamos el festival La Magia de la Navidad y Mundos Mágicos. Creamos el Centro de Mejora Regulatoria, único en Latinoamérica, con el que fuimos líderes en la creación de la Ley de Mejora Regulatoria y lanzamos Radar Regulatorio, el primer ranking en México para medir la percepción de los trámites. Creamos y consolidamos el Comité de Dirección y proyectos digitales que nos permitieron afrontar de mejor manera la pandemia. Nuestro edificio estuvo en mejora continua. Avanzamos en todos los estudios técnicos necesarios para obtener el estudio de capacidad para el proyecto inmobiliario de usos mixtos para nuestra Cámara. Para el futuro de nuestra razón de ser, unir, formar, representar, servir y fortalecer, este consejo entrega un nuevo espacio, Distrito C2G, que integra al Patio Arcos un nuevo rincón de arte, C4, Innovation Room y GoAction, Centro de Contenidos Digitales. Liderazgo Humanista y de Servicio, Integridad y Bien Ser, Mejora Regulatoria, Mejora Continua, Proyecto Inmobiliario, Distrito C2G, Legados, Consejo 2018-2020. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Gracias a las y los colaboradores. Gracias a las y los colaboradores. Gracias a las y los colaboradores.